Este solecito de por la mañana porque nos quedan cuantas horas de viaje amor para ir a Isla Mágica Tengo muchas ganas de llevarlo porque esto ya se ha convertido como una tradición entre los Familuki y yo Cada Halloween vamos a Isla Mágica pero Gonzalo todavía no lo conoce, no sabe como es y tengo muchas ganas de llevarlo para ver su reacción Ya me lo he cogido como un niño pequeño Dos horas de viaje tenemos Dos horas de viaje, esa es la siesta que me voy a echar amor Justo en pelotas nos venís a agarrar, justo Ya pero es que nos estamos cambiando aquí rápido porque luego no nos da tiempo y yo quiero ir rápido a los juegos y no pasarme media hora cambiándome los baños Y como me tardo más en maquillaje que en la ropa pues he dicho venga a cambiarnos aquí rápido que no nos da tiempo Un intento de piratas ¿vale? Yo he abierto el armario y no tengo que comprarme nada porque mira, es que ya tengo ropa así del estilo Esto vale, se lo hemos fabricado ¿vale? Bueno se lo hemos, como si tuviese hecho algo Bueno la cámara o la gente me lo fabricó Marti, esto no llega ¿eh? Ay no Se rompe ¿eh? ¿Qué no? Flota ¿eh? Ahí está, uff lo que costó ¿eh? Yo necesito salirme del coche para ponerme una cosa porque yo voy con un poco de trampas No, 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 no ¿Dónde me lo guardo? ¿Por aquí? En la peluca, lo pongo en la peluca Pareces un loco, en vez de un pirata tu novio pareces un loco Me recuerda a Camilo Yo queriendo que mi novia me diga que soy parecido a Jack Sparrow Mi novia, Camilo Y que tu cuerpo en mi lugar favorito No le da, es que estoy estresada Vamos a mover al otro Bien, creo Hola Hola Porfa, ven, ayúdame No me compré nada, todo esto es de mi armario, señores ¡No! ¡No se la digas, no se la digas, no me vas a asustar! Hola, beca Nos vemos esta y nos vamos a maquillar Pues te voy a maquillar, ¿sí? ¿Maquillas en mí? Ay, tengo una gana de maquillarlo Martín, ¿qué vas a pintar a Gonzalo? Traté de hacer rápido porque si no cuando lo termine de pintar no tenemos que ir No sé, es que no me ha dado tiempo ni a verme Pero bueno, pero Pero tarde, no es aceptable ¿Me podrían haber puesto algo más fácil para la primera o no? ¿Me da miedo? Estoy cagadísima ¡Ah! 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 Solo merece la pena subirse ahí por escucharle ese bebé de las caras ¿Sabes qué se parece? ¿A qué? Como que te caes del paracaídas y Dios te salva al último momento Eso es una situación así como que te estás cayendo en un paracaídas ¡Aroa! ¿Dónde vamos? ¿A la anaconda? ¡Ah! 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 Estaba súper nervioso y luego cer tube y Antonio estaba en medio de la tracción y esto se me va llagando y tengo que llegar así en el aire Y tú que? Ok, estoy konstook perfecto, pero es que al principigo ¿La comida la llevas a arriba? Chico... María Isaac ¿Ven que eres el marido? ¡Dios! Con esto y no con el jaguar Ay amor pertégeme , venga, venga cátimo còn completo , a hay toquecido t aspecto no No me olvido coño Amor, toma aire No, de mi no te agarres Ay, ostia Ahora está suelo No pasa nada Ya va Ay, 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 que no caemos No te agarres Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay No, voy a enseñar Ay Miren eso Ay, no Miren el piso, por favor me toco me toco me toco me toco el doctor esta maluco que los pacientes ay 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 mira yo ¡Adiós! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Es muerto, ¿verdad? ¿Pero estás en serio? Que no, me ando ahí, que no Esa es la paciente Que no, que no La paciente y con menos problemas ¡Cúbrele, con todo el teléfono! ¡Aaah! me voy a caer no me digas nada un poquillo vamos caete esta es la que se ha enamorado se ha enamorado de mi hola hola mirame arriba te encontramos por fin que paso te perdiste porque tenias miedo de entrar a la casa del perro y ahora se perdió y ahora lo encontramos de nuevo en un barco me daba algo de señal raro si? bueno pero no te tienes que haber movido de la entrada llevamos toda la tarde buscandote mira donde esta el señor esperamos a ver como esta de chuva que me dio perdido perdido yo? ya le hubiera pegado 3 ostias es que estas en el culo y te lo dejo morado donde vamos? ahora vamos a los rápidos del orinoco aquí si te mojas 100% vayas me falta uno ahora toma velocidad ahora mira uy que bueno ah ah Ay, qué rico ! Así va bien ! Ahí, ahí ! No me darás ! Me hago un rato ! ¡Aquí, Chalo! No me damos ! ¡Aaah! Aquí viene el polojo ! Eso lo ha pasado, me lo te llama ! ¡No ! Mira, pero mira cómo estoy Y tú igual, ¿no? Mira la bolsa Son los únicos que están salvados son ellos ¿Tú has visto cómo yo voy? Mira los pantalones Mira a tu padre Mira cómo conduzco los empapados De reír con tu madre, ¿no? La beba ha traído la del final Y eso que no lo quería montar Pero es que cómo lo he disfrutado, tío Es que se ha mojado entero Mi parte favorita ha sido cuando mi padre se ha mojado Y cuando este tío se ha cagado en el yagüe Y bueno Creo que queda el año que viene también, ¿eh? Que esto ya se ha convertido en la tradición Hasta el próximo Halloween Hasta el próximo Halloween Esperamos veros antes, ¿eh? Sí, pero para hacer un vídeo aquí Sí, sí Trae ropa de cambio Trae ropa de cambio Hasta el próximo vídeo la próxima semana Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!